Hola personas bonitas de YouTube ¿Cómo han estado? Espero que súper bien En esta ocasión traemos un video diferente que pues queremos compartirles un poco de lo que ha sido nuestra historia de cómo nos conocimos y así pues para que sepan más de nosotros porque aunque subo vlogs yo sé que a veces se quedan con muchas dudas muchas preguntas, muchas cosas que quisieran saber entonces igual y aquí van a escuchar cosas que no saben o que les hubiera gustado preguntar y pues vamos a comenzar bueno voy a comenzar desde antes de que fuéramos novios antes de que lo conociera bien y todo bueno, a Diego lo conocí por MySpace no sé si son de mis tiempos o de nuestros tiempos van a saber lo que es MySpace entonces Diego tenía novia y yo estaba saliendo con alguien pero hagan de cuenta que la persona con la que yo salía no me daba mi lugar así como salía conmigo salía con otras obviamente yo en ese entonces estaba muy chiquita tenía 19 años y para mí eso de que tener relaciones sexuales y esas cosas pues no pasaban ni por mi mente así que no se preocupen pero bueno, ya me desvié un poco entonces pues Diego siempre me estaba hablando por el MySpace ¿qué me preguntabas? ya ni me acuerdo estaba dejando un cargo de chites no, por MySpace ¿qué me preguntabas? hola ¿cómo estás? siempre nomás me decían así tonterías x que a nadie le importan de hola ¿cómo estás? pero les aseguro que ni siquiera le importa saber cómo estabas una vez me preguntó que qué estaba haciendo y que si estaba viendo la rosa de Guadalupe no sé qué me estaba diciendo y yo como que ¿ah? y yo como que ¿qué tarugadas pregunta? pero pues bueno entonces una vez me dijo que le pasara a mí Messenger que uuuh más viejo que el MySpace todavía ya estás viejo ya entonces pues yo traté de agregarlo y no me salía y no me salía y no me salía yo pero ¿qué onda? y luego me di cuenta que en el área donde estaban los bloqueados ahí estaba su su correo electrónico ¿ya? sí me ves cuando que sí estaba bloqueado lo tenía bloqueado y yo no me acordaba por qué pero dije bueno pues lo desbloqueé yo la verdad tenía un poco de miedo porque me había dicho que era de Mexicali y pues era un desconocido y pues de mi ciudad cuando me dijo que tenía 19 años entonces yo bueno no yo tenía 20 él tenía 19 ya como que me dio menos miedo menos miedo porque dije ah pues soy más grande que él no importa es un niño es un niño menso eso pensaba yo eso pensaba yo entonces ya empezamos a platicar por Messenger y pues él me contaba de su novia de su trabajo que trabaja en un carwash que le había caído agua en los ojos lodo lodo en los ojos no sé qué tantas cosas me decía todos y pues yo le decía que estaba esperando que se conectara pues el chico que me gustaba y pues como que dijo le valía pepino su novia porque se la pasaba hablando conmigo yo no sé cómo le hacía para hablar con ella también va pero pues en el transcurso de tiempo que yo estaba esperando que el que me gustaba se conectara pues platicaba con Diego pero antes te pregunté si te gustaría esperarme después de ese trabajo ah sí y en una de esas conversaciones me dijo que si lo esperaría después del trabajo y yo le dije que sí pero en realidad no lo iba a esperar él está esperando al otro pero pues nada para que no se sintiera mal y luego me acuerdo que se me olvidó cómo se llamaba o sea él era tan importante para mí que se me olvidó su nombre y entonces por Messenger le dije oye y no y no tienes otro nombre y luego me dijo sí pero nada me gusta Diego y yo muy bien se llama Diego así como que porque en serio se me olvidó porque pues yo era una persona X que me había agregado y que X ¿saben cómo? y pues tu diálogo también de ¿en qué parte voy? en el Messenger y un día me poné pero hay otras cosas antes de eso ¿en qué me quedé? ¿en qué te esperaba? me esperaba y que eras bien X ah ya me acordé de falta lo del metro me acuerdo que yo en ese entonces tenía un metro vlog si encuentro fotos que pude rescatar se las voy a poner por aquí mi metro vlog era Lorexita pero eso también ya no existe y me acuerdo que él me empezó a comentar mis fotos y que y que y que ay que hermosa amiga linda y que no sé qué me decía amiga linda y yo creo que ay es que joto suena a esto ¿saben cómo? y una vez una vez me dijo que le pasaran mis fotos y yo le dije que no y al día siguiente me dijo lo mismo y el que seguía y el que seguía sucesivamente como cuatro días seguidos me dijo que le pasaran mis fotos y yo me enojé ¿y qué te dije? sí ah no no me dijiste si insistes en las fotos te voy a bloquear y desde entonces no me dijo nada ya porque tenía miedo que lo bloqueara ay se nos está quedando sin cara ah y pues ahí todavía no nos conocíamos en persona pero pues ya estábamos platicando por un mes y luego hay algo que yo me digo o sea su computadora tenía cámara y nunca me la puso ¿saben cómo? yo no tenía cámara en la compu y nunca se la puse tampoco o sea nunca nos vimos así nada más teníamos la foto del messenger como se le veía aquí una aquí y otra acá y yo no sé qué foto tenías ni me acuerdo nada más me acuerdo de la del myspace que estaba bien ridícula era él con una máscara de lucha libre o sea de lucha libre ha sido más naco este tipo o sea y así quería que anduviera con él pero bueno entonces él como les dijo me platicaba de su novia y que este que lo otro lo que hacía todo en el día lo que me hizo el camionero que había inventado un poema una vez me dijo compuse este podemos ahora mientras está en el trabajo ¿no? y ya me lo escribió y luego me dice ¿qué piensas de él? y yo ay no tiene sentido y yo le pensé que no tenía sentido pues es la verdad entonces así poco a poco teníamos como casi una semana platicando por messenger y una vez sigue tarde en la conversación porque me mandaron por leche y dije ay perdón me mandaron por leche me fui y yo con un pendiente de que él no llegara temprano porque él pensaba pobrecito que yo lo estaba esperando pero pues no ustedes ya saben que no y así le digo así poco a poco fue como no sé nos empezamos a conocer o sea que al punto que te llamaste yo me lo vio como que pero eso todavía falta eso fue el domingo y vamos como en el viernes sí pues hagan de cuenta de que él me dijo que me quería conocer y yo le dije que no podía porque estaba castigada porque mis papás me acaban de castigar entonces no podía salir a ningún lado y entonces platicando creo que él me preguntó que cuando cumplía años y yo le puse el 6 del 6 y tú y el 9 del 9 y fue cuando me quedé como que sentí como que ¿saben como? ajá sentí como que había algo más entre nosotros ya no es por las fechas porque yo soy 6-6 y él es 9-9 y yo que no manches que miedo y luego cuando le pregunté ¿por dónde vives? y me dijo y yo que no manches que miedo vive como a que será como a 5 minutos de mi casa y jamás en la vida lo había visto y pasaba y pasaba muchas veces o sea jamás jamás lo había visto yo nunca nunca en la vida en serio viviendo tan cerca y nunca lo había visto y luego íbamos a los mismos lugares y tampoco nunca lo había visto entonces ya teníamos como 5-6 días platicando por el messenger y llega el séptimo día y no sé de qué estábamos hablando que él me dijo ¿me gustaría tener una novia como tú? eso me dijo y yo me que pensé en mis adentros pero que no tiene novia y luego le puse ¿qué quieres decir con eso? ¿qué creen que hizo el maricón? ¿qué creen? tengo que irme a comer puso tengo que irme a comer y se desconectó y no volvió en todo el día y yo como que o sea me dice me gustaría tener una novia como tú y se desconecta o sea ¿por qué hiciste eso? pues en el río no sé qué decir lo primero que pensé y se desconectó para siempre el tiempo un día nada más un día y luego ¿cómo volvemos a platicar? ¿qué? ¿al día siguiente qué? ¿cómo hablamos o qué? pues creo que me extrañaste uno de esos días yo no te extrañaba o sea no manches ¿te sentiste mal por no responder al maíz? no no me acuerdo ¿sentiste algo? ¿cuándo? cuando no me conecté un día creo es que ajá háganle cuenta que yo ya estaba tan acostumbrada a platicar con él que el día que no estuvo él sí estuvo el otro al que yo esperaba pero yo ya no quería hablar con el otro yo quería hablar con él ¿por qué? ¿quién sabe? porque si le soy sincera Diego no me gustaba la verdad no y se me hacía bien enfado se me hacía enfadoso metiche y feo la verdad una vez me mandó una foto y se miraba medio medio bien porque traía el uniforme de trabajo y se me hizo guapo pero no sé por qué no, en serio no sé por qué yo creo que ya me estaba terapeando el cerebro ahí en ese momento ah, ya sé qué fue lo que pasó después volvimos a hablar no sé cuándo creo y me pidió mi número de teléfono y yo creo que ¿eh? me dijo sí, toma el mío y me dio su celular como si a mí me importara pero yo no le quería dar el mío entonces en eso entró mi mamá al cuarto y me dijo ¿con quién estás hablando? porque como les digo yo estaba castigada y le dije con un amigo o dije amiga ¿qué dije? no me acuerdo no me acuerdo creo que dije que con una amiga porque estaba castigada y no me dejaron hablar con niños y ah, y si se preguntan por qué estaba castigada es porque yo trabajaba en ese entonces o sea, iba a la universidad y trabajaba entonces yo dije que iba a estar trabajando pero me fui a tomar y llegué bien ebria a mi casa ya saben, cosas de adolescentes locos entonces por eso me castigaron ah, prosiguiendo con la historia pues ya pues le pasé mi número ya cuando me hagas salir el cuarto porque si no me iba a regañar y me dijo ok, mañana te marco y yo como que se me hizo bastante estúpido porque dije ¿por qué me lo pides ahorita si me vas a marcar mañana? o sea no le encontré el sentido pero yo dije ok y me marcó un jueves ¿qué tienes que decir tú? habla, habla quieren escucharte te hablé y estuvimos hablando de las relaciones y te marco a tal hora tal hora te marqué hora exacta no me lo he cerrado y yo estaba ahí pegada al teléfono para que no fuera a contestar mi mamá porque si no me iba a regañar y te marqué y me comentaste los problemas te te la pie le empecé a contar lo que me hacía este muchacho y el Diego me dijo que eso estaba mal agarra fuerzas de mis palabras me dijo agarra fuerzas de mis palabras para superarlo y que la fregada y yo le dije yo nomás no estaba escuchando pero ya para esto ya teníamos una semana hablando por messenger y como una semana por myspace también y pues hablamos él me preguntó no sé qué me preguntó pero yo le dije es que estoy gorda estoy fea estoy esto y estoy lo otro porque yo sentía que él como que quería conmigo y yo no quería nada con él y la verdad en ese entonces yo no estaba tan gorda aquí les voy a dejar una foto de cómo estaba y cómo estaba yo pues sí la encuentro sí aquí les voy a dejar cómo estábamos cuando estábamos hablando por teléfono pero yo le decía que estaba gorda porque yo me sentía gorda porque estaba loca y que no importa o sea sí estaba gorda pero no como ahorita entonces él me dijo que eso no me importa que la fregada y yo seguramente a un chamaco cochino caliente de 19 años no le va a importar eso así estaba pensando yo y yo como que o sea conozco a los hombres por favor estoy en la universidad tengo amigos entonces no sé en qué momento o sea estábamos hablando y me acuerdo que yo no le entendía cuando hablaba como que era gangoso como que hablaba con mucha ahorita ya no muchas veces ajá y bien naco como que qué dijiste hiciste pensaste y a mí me chocaba pero lo respetaba lo respetaba porque tiene derecho a existir entonces cuando menos lo pensé eran tres con tres llevábamos tres horas con tres minutos hablando y yo como que me manches y yo sentí como que hubiera sido un segundo ¿saben cómo? sí de esas veces de que no y luego en esa llamada hubo otro factor que me hizo sentir como que otro clic aparte de las fechas de cumpleaños que fue cuando no sé de qué estábamos hablando que terminamos diciendo de que a veces se nos perdían las llaves y queríamos llamarlas queríamos llamarles por teléfono para encontrarlas o sea ¿alguno de ustedes han pensado eso cuando se les pierden las llaves? ay voy a marcarles a ver dónde están y me comentaste que había una amiga tuya que tenía algo para llamar las llaves son las perdidas pero perdió el control ajá tenía un control para encontrar las llaves y perdió el control y las llaves o sea y las llaves perdidas o sea pero ya por ese entonces ya mi relación con él ya era como que más de confianza no sé no sé y seguía con la relación y entonces eso fue un jueves y me dijo hay que conocernos y yo le dije ok mañana y me dijo ¿dónde? y yo pues en el boxo que está cerca de mi casa lo conoces ah sí bla 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 y yo ok pues y ya al día siguiente pues yo fui a la universidad porque tenía que ir a la universidad ahí estaba el muchacho con el que yo estaba saliendo fuimos a comer X pero yo todo el rato estuve pensando en Diego o sea o sea yo siempre había querido salir con este tipo y sí salía con él pero como les digo no me tomaba en serio y como que justo ese día este tipo sí me quería tomar en serio y yo no quise hagan de cuenta que pues fuimos a comer y ya cuando me regresó a la universidad me quiso besar y me me escapé o sea me le escapé de los brazos como que porque estábamos en el carro y como que me iba a hacer así para besarlo no sé si me entienden y me salí por el huequito que quedaba ahí y y me fui o sea y yo ok que raro pues porque antes me hubiera encantado que hubiera sucedido eso y ya y ya después de eso me fui a trabajar y estaba con una amiga y le estaba diciendo que lo iba a conocer y que tenía miedo que no sé qué que estaba nerviosa bla 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 porque pues no lo conocían entonces ¿a qué hora habíamos quedado de vernos en el Oxxo? 7 o 8 de la noche no sé porque yo salía del trabajo como a las 5 a las 7 7 de la noche pues no sé qué hora nos habíamos quedado de ver el rollo sí él llegó a las 3 de la tarde eso me dijo el rollo se complicó porque mi mamá fue por mí al trabajo y me dijo ay vamos a llegar a visitar a fulanita de tal y yo ok ok hay tiempo hay tiempo son las 5 no pues que cómo ha estado y que lo ni y cuando menos lo pensé ya era la hora que yo le había dicho a él que fuéramos a pues a vernos entonces yo le quería mandar un mensaje para decirle que iba a llegar tarde pero no tenía crédito en el celular y yo te dije ya sí ajá y él estaba jode 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 y yo no podía contestar entonces pensé ay voy a agarrar el teléfono a mi mamá y le voy a mandar un mensaje pero luego pensé no estoy castigada y se va a dar cuenta y me va a preguntar que quién es entonces me dije a mi mamá ¿sabes qué? voy a ir a salir con cuando íbamos a la casa que eran como las 7 y media 7 y 40 ya pobrecito tenía un chorro esperando y dije mamá voy a salir con mi amiga creo que la conocen se llama Yara gracias y me dijo y me dijo me dijo ajá me dijo no no que vas a salir primero le dame los platos y yo ups que ya me puse a la que estaba nerviosa la verdad y ya le dame los platos y le dije mamá ya me voy pues me dijo no que tu amiga venga por ti y yo y o sea y mi amiga nomás no estaba haciendo el paro ¿saben cómo? y yo le marco a mi amiga oye díse mi mamá que si no vienes por mí no me voy a dejar salir porque les digo está castigado y y me dijo ay pero apenas me estoy bañando y que no sé qué total mi amiga llegó como a las ocho ocho y media por ahí y yo estaba bien nerviosa y me preguntó y le dije es que yo voy a conocer a alguien que x conoce por messenger y que no sé qué y yo estaba nerviosa pero cuando llegamos al boxo todavía ni entramos y mi amiga me dijo no manches y yo qué está feo me dijo yo lo conozco y créanme en cuanto dijo yo lo conozco y que era mi mejor amiga quieran o no ya había como que tres clics y mi miedo como que se fue de conocer pues a un extraño ¿saben cómo? y ya pues como que él también la conoció sí estaba un poco conmigo en el inglés era la amiga que nunca me dio ray le dije un seguro pero me he entendido que estaba lejando al cercano sí una vez según ya cuando me dijeron que iban estudiando disque inglés juntos y he estudiado porque ninguno aprendió nada ya empezaron a decir no que una vez le pedí ray que nunca me lo dijo bla 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 y hasta la fecha digo que se acuerda se lo dice y pues ya cuando yo lo vi en el boxo todo flaco todo desnutrido me dijo hola soy yo el chocoflan y yo como que porque así decía su nickname en myspace decía chocoflan y yo como que ah que onda soy quequito o sea saben como yo esperando que me dijera hola soy Diego no hola soy yo el chocoflan o sea saben como o sea lo que se me ha ocurrido digo soy yo el chocoflan un chocoflan ah el chocoflan sabe bueno y entonces como que pues bueno y salimos del boxo para cruzar al parque y en cuanto salimos me agarro la mano y yo como que este pato confianzudo que pedo con su vida y cuando lo vi en serio o sea les digo lo vi y pensé ay no está tan feo como en myspace saben como yo que siempre se enojó ah porque salía con esas caras ahora si encuentro fotos de esas también se las voy a poner aquí era bien ridículo es más voy a buscar lo que tenía de fondo en su maestría para que se burlen de él se los juro se miraba bien en serio perdonen mi léxico tan florido pero es que en serio el de la máscara recordar me hace mucha gracia y ah pues ya fuimos al parque y me acuerdo que yo tenía una foto del muchacho que me gustaba en cartera y ya cuando estábamos entrando al parque agarré esa foto y se la di a mi amiga dije ya hasta aquí llegó esto o sea no sé por qué pero algo me lo decía y nunca me di cuenta cuando salió no eran cosas de mujeres me acuerdo que ibas cargando una fricada totalmente traías una bolsa que porque ibas a comprar mi ¿qué cosas? un juego de play de chunas o sea desde ahí o sea por dios pero no lo compré y algo me estuvo diciendo no voy a comprar el dinero más tarde y andaba cargando cosas y yo le dije ah yo te ayudo y que no sé qué y se las quité ¿y qué me dijiste? ¿cómo te dije? yo sí me acuerdo exactamente no me acuerdo me dijiste ay no le puedo no le puedo decirle que no no me dijiste no le puedo decirle que no o sea eso ni está bien dicho pero así me dijo y ya me dejó cargar sus cosas y como novia de rancho y con el Arizona oh sí es cierto traías un Arizona ¿quieres Arizona? guacala todo babiado qué asco o sea yo nunca en la vida lo había visto les digo entonces ya empezamos a platicar ahí en el parque nos sentamos en la banquita y le dije estábamos platicando no sé pero no te quieres acercar no te preocupes no muerdo sí es cierto él estaba sentado en la banca y yo estaba parada y no me quería sentar tenía vergüenza tenía pena porque pues no lo conocía y fue cuando me dijo ay no muerdo y ya me senté y me mintió si mordí no le di más y pues no sé de qué estábamos platicando creo que de lo que estudiábamos que de esto y yo le dije ay que estoy adoptar hijos papás ajá le dije que estaba en la universidad no no eso no le dije que estaba en la universidad y que algún día me gustaría adoptar hijos él también me dijo lo mismo yo como que más flicks porque no todo el mundo le gustaría adoptar hijos entonces estábamos hablando de eso de que él estudiaba italiano según él y no sé qué pasó te abracé ajá abrazo medio extraño por cierto pero me abrazó y yo como que este pinche confianzudo qué le pasa o sea y me quedé como 5 segundos y yo como quítate 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 porque yo estaba sentada y se me puso así y yo muévete de ahí pero tenía vergüenza de decirle que se quitaran ¿saben cómo? y eso y qué ups me va a matar me va a pegar cachetada pero estoy hablando del abrazo por eso está pensando y pues ya después no sé qué estábamos platicando que bien de repente ¿qué hiciste? me acerqué poco a poco cerré los ojos fuertemente y te besé me voy a cachetear me voy a cachetear les juro no tengo idea cuánto duró ese beso pero para mí todo fue como en cámara lenta me quedé como que ¿qué está pasando? ¿qué está haciendo? que quítanmelo encima ¿qué? me quedé como que así y yo mi mamá me va a pegar no sé cuánto duró pero yo sentí que fueron años se los juro y después de eso le pregunté ¿qué somos? no, no te pregunté ¿qué somos? te dije ¿y esto qué? ¿qué significa esto? y yo de una respuesta para mi mamá a ver qué pasa y yo como que en serio o sea vienes a mi casa bueno vienes a conocerme me besas y a ver qué pasa o sea hello ni que fuera que o sea le dije o sea tú piensas que puedes irme besando por la vida como si fuera lo que sea y qué pasó después intenté poner una música para que sea mi novia y de te gustaría ser mi novia y luego yo idiotamente ¿qué te contesté? sí oh Dios y luego me me dije que sí y lo acababa de conocer o sea y luego mi mamá me mandó un mensaje ve y tráeme hot dogs y yo como que ok y me acuerdo que él me acompañó a los hot dogs porque ya según él era mi novio y yo como que oh y es que el fotocereo le dije papá te dijiste sí ah sí porque yo siempre hablaba así como bebé o sea desde antes de conocerlo yo ya hablaba así como bebé en la universidad hablaba igual todos los que me conocen saben que soy una chiquiona pero antes de eso me comentaste diciendo que es algo mal en mí no te dije que si veías algo mal en mí te dije que si había algo mal en mí que si no algo de mí no le había gustado y este chamaco menso te sorreguí me sorreo en vez de de la conversación que habíamos tenido ¿saben cómo? pues yo nada todo bien y el abrazo y el beso y el joto y ya de ahí pues yo no quería que él me acompañara a mi casa pero estaba necio de que quería ir a mi casa y yo no quería porque no quería que él nos conoció si fuera donde vivía pero pues ya fue a mi casa y yo como y ya x me acompañó y ya se largó a la suya y yo me metí a la mía y cuando te dije ¿por qué? ¿qué acabo de hacer? no le hubiera dicho que sí porque pues no lo quería y no me gustaba y no nada no sé por qué diablos le dije que sí y para esto Diego todavía tenía novia y nunca la nunca la cortó se olvidó de su existencia dejó de visitarla o sea ¿le has dicho mucho antes? ¿con una semana? porque cuando platicábamos él me decía que tenía novia entonces me dijo que nos íbamos a conocer en esa llamada que nos íbamos a conocer para ser amigos pero te había dicho que había terminado y me comentaste ¿cómo te sientes? ay yo muy bien él me había dicho que habían terminado pero me dijo después que nunca fue a terminarlo o sea solo la dejó de visitar o sea ¿qué esperanzas? cuando me corte ya cuando no vuelva nunca ya voy a saber que me cortó no no creo que pase eso exactamente y pues les digo yo estaba toda traumada porque le dije que sí y entonces yo estaba con ese trauma cuando me conecto no habían pasado ni 10 minutos que se fue cuando ya me estaba hablando por meses y yo ¿qué pedo? pues ¿en dónde viven? así que qué rápido llegó a su casa y me dijo tengo que decirte algo y yo ay no mamá perdonen la palabra pero ay no te amo me dijo eso se los juro cosita te amo te tengo las fotos de nuestro amor no no puede ser cuando dijo te amo y yo ay por Dios que intenso y luego cuando nos vimos y luego nos habíamos tomado fotos ese día y creo que todavía conservo ese correo me las mandó a mi hotmate y luego me puso aquí están las fotos de tu niño y yo guácala ¿se imaginan cuánta pena ajena sentí porque ni siquiera lo quería? no pero antes en el Oxxo no te quise dar beso porque me estaba dando la idea tengo novia tengo novia no sé por qué pero no sé por qué queríamos darnos beso para tomar fotos sí pero te dije primero dame la idea o sea primero me besa y luego cuando le digo ok dame uno no me estoy haciendo la idea o sea no manches primero me da uno ah no pero si yo le digo dame uno pues no pero pues x entonces él descansaba los viernes en su trabajo y me dijo ok vamos a salir el viernes y que yo le dije ¿sabes qué? vas a tener que hablar con mi porque estoy castigada y que la fregada y todo esto y la bla bla y le dije pues ven como a las 5 a mi casa ya no entonces yo le dije a mi mamá ese mismo día no no sé cuándo pero le dije mamá tengo que decirte algo mi mamá ¿qué? tengo novio y le dije tal día va a venir a pedir permiso y Diego le dije que veniera a las 5 y llegó como a las 12 del día extremadamente puntual como siempre ay cuéntales tu experiencia con mi mamá ahí afuera cuando llegaste toqué ay no mamá hablamos fuerte toqué la puerta y dije ¿qué digo? ¿qué digo? ¿cuándo salga? ¿qué digo? ¿cuándo salga? salió la suegra y dijo hola muchacho o niño no me acuerdo cómo me dijo plebillo no sé plebillo es una palabra me dijo ¿a quién busca? a Lorena Lorena me dijo que viniera ay sí echándome la culpa me dijo que viniera hasta ahora se encuentra y entró mi mamá y me puso una regañada de que ¿cómo que le dijiste que viniera? yo te dije que hasta las 5 y yo mamá yo no le dije nada ni lo conozco obviamente yo sí le había dicho que viniera porque ya estaba nerviosa también yo y ya mi amigo que me buscaban en serio cuando salí y lo vi dije ay no puede ser que feo ese ah porque para esto si pusieron atención al relato anterior lo conocí de noche y ya en el día no por qué y mal vestido siempre y mal peinado y trasquilado porque les voy a dejar una forma camisetas rayadas ay no se vestía bien fodongo horrible parecía que lo había mordido un perro ay no era cuando usaban las camisetas rayadas ay se vestía bien horrible se vestía bien horrible la verdad y pues ya entró y mi mamá me interrogaron no sé qué te dijo mi mamá me preguntó de que si tomaba fumaba que estudiaba que estaba con su hija y todo así y mientras feita se hacía así y le decía a la suegra ¿qué te haces así? si es tu novio ay todavía me da una ñaña no sé yo pensé que me iban a poner una silla me iban a poner una luz blanca y me iban a interrogar así y yo no y yo no iban a ir al cine con Alicia Pérez de Marías ¿cómo sabe que creo que camina? y él dio codo 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 porque el señorito tenía trabajo dijo que nos íbamos a ir caminando y luego dijo no en camión ¿y qué hizo mi mamá? nos dio por el taxi y de vuelta Dios mío Dios mío por la codez de este sujeto dejé el dinero en la casa por codo porque o sea tiene novio y va sin dinero o sea ¿qué clase de novio es este? oh no se van a pagar y vamos en el clímax de la historia bueno pues entonces ya cargamos la cámara y estábamos en que Diego era un codo fuimos al cine a ver Alicia en el país de las maravillas que la verdad les digo yo estaba súper incómoda porque les digo Diego no me gustaba y obviamente no lo quería y yo pues antes hicimos un acuerdo ¿no? no eso fue después ok pues estábamos en el cine y pues yo jamás aquí se había ido creo que con un novio al cine bueno sí pero pero Diego era raro y pues yo quería ver la película y Diego no me dejaba en paz ¿entienden a lo que me refiero? estaba ahí me estaba semanizando besos pero yo no me sentía a los chorros de baba ay dios que horror ¿qué pensabas cuando se va a acabar la película? la verdad me daba asco me sentía toda babeada y nos fuimos hasta arriba pues tú escogiste el asiento yo nunca me asiento era cuando nos eligían los asientos por número pues ajá sí es cierto pues es que a mí me daba igual no es cierto yo nunca me asentaba arriba no me gusta pues dije pues vamos para arriba pues para arriba yo ya sabía y yo no sabía cuando la gente se va a parar arriba para hacer cochinadas y yo ay de haber sabido y ya terminó la película y me acuerdo que fui al baño y estaba platicando con mi hermana y le dije ¿sabes qué? no lo quiero no lo quiero no lo quiero no lo quiero pero pues ya todos en mi familia estaban hartas de que yo quisiera andar con el otro y mi hermana dijo ay pues inténtalo y que no sé qué y bla 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 y yo ay ok pero pues yo me sentía mal ¿saben cómo? bueno no sé si sepan porque sentía que estaba jugando con él porque yo pensaba que él sí me quería porque es raro no creo porque teníamos como un día de nuevo bueno una semana y y yo me sentía rara me acuerdo que en el trabajo les decía que él al primer día me ha dicho que me amaba y que me decían ay cómo eres mala hay gente que sí se enamora a primera vista y yo ay pero no sé yo me sentía mal en serio me sentía mal porque sentía que lo iba a lastimar que estaba jugando con sus sentimientos entonces un día que me habló teníamos como dos semanas de novios por ahí dos semanas y media y le dije ¿sabes qué? te doy un mes no te dije así le dije ¿sabes qué? no te quiero y no me gustas y él ay pero ¿qué me estabas diciendo? pero déjame intentar me estaba diciendo dame la oportunidad de hacer que te enamores de mí que no sé qué y él me suplicó tanto que le dije ok te voy a dar un mes tienes un mes para hacer que me enamore de ti si no bye y ya con eso quedó el conforme y yo pues más o menos porque pues ya me querías hacer de él oyejito bueno un mes más sí y yo con que ah ah y pues antes de eso o fue después creo que fue después cuando fue el cumpleaños de mi abuelo que pues fue ay no eres bien enfado en serio yo todavía no lo quería como ya escucharon hasta ahorita teníamos el acuerdo del mes y y lo invitó mi mamá yo no fui no sé quién lo invitó la verdad porque yo no lo invité a ningún lado y le digo baila algo que está tu abuelo y entonces digo trabajaba y dijo que se iba a ir y que no sé qué y me mandó un mensaje de que hola ya vas a venir y yo no es hasta tal hora ah ok aquí te espero y a los tres segundos y ya casi llegas porque llevo bien rápido y yo no que estoy en tal parte ah muy bien a los tres segundos ya casi o sea ya me digito y ya vamos así como el burro en la película de cheque de que ya ya casi y ya me digito hágan de cuenta el día o sea yo como que o sea no me gustaba no lo quería y pues es pinche enfadoso o sea no puede ser y ya cuando cuando llegué yo tenía tanta vergüenza de que él estuviera ahí estaba en el árbol o sea se puso fuera del cerco de la casa de mi abuelo es que o sea llamando la atención de todo el mundo o sea no puedo pasar desapercibido y yo como que ay no que pena pero pues x y ya eso fue como que un 3 de abril del 2010 del 2010 y pues después de eso ya pues nos fuimos lo dejamos cerca de su casa porque el señorito no quiso que lo lleváramos hasta su casa como doncella quiso quedarse calles antes entonces entonces ya yo llegué y me cambié creo no sé andando fodonga la verdad creo que ni siquiera me habían maquillado creo que no y era domingo de pascua 2010 no manches yo estaba dormida bien a gusto bueno no él me mandó un mensaje de que si podía venir a visitarme un domingo y yo le dije a mi mamá dice él que si puede venir mi mamá no eso fue como a las 10 de la mañana entonces me dormí o sea me dio tanta importancia eso que me hubiera dicho que no que me dormí y como a las 3 y tanto de la tarde se viene un terremoto de 7.2 grados y yo como que bueno pues salí como pude en serio estaba dormida mi hermana me despertó fue cuando se les caía todas las cosas si no me hubiera muerto ahí porque estuvo horrible la verdad y salí descalza y así toda chorreada con ropa horrible sin peinar descalza y me acuerdo que los pies se me rajaron todos y yo estaba así de lo más chocrosa se había ido el agua no había nada de nada en el universo y no había miedo llegando a mi casa yo como que teníamos como dos semanas y medias de novios cuando me vio en mi estado natural están bien todo toda chorreada todo horrible fodón ay y yo como que pues ok y hasta aquí vamos a dejar la historia porque creo que el video ya se hizo muy largo díganos aquí abajito en los comentarios si quieren seguir escuchando de nuestros relatos de historia porque ahorita vamos como en la segunda semana y media de relación si les gustaría un video como este pero continuando la historia pues nos gustaría que nos dejaran aquí abajo y pues supongo que también pueden tener la duda de cuántos años tenemos ahorita y cuántos años tenemos de relación ahorita tenemos seis años dos o tres dos o tres meses dos vamos a cumplir seis años tres meses de relación y pues Diego tiene 25 años y yo tengo 27 y pues vivita santa cunas ay sí yo a santa cunas yo creo que ya les quedó claro quién asaltó a quién entonces tú a mi corcho pues hasta aquí vamos a dejar este video porque ya se nos vuelve a caer la carga pero si les gusta y quieren uno de la segunda parte pues nos lo dejan aquí abajito y si les gustó dale like y si les gustó el video los puede comentar bebita los va a responder los comentarios extrañan que diga si les gustó manita arriba y si no también y esto cuando decías si les gustó manita arriba y si no les gustó manita arriba exactamente si les gustó manita arriba y si no les gustó manita arriba y si les gusta dejar comentarios bebita les responderá bye personalmente youtube los queremos